¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Dripeth de Algorila Soviético. Desde siempre, Fortnite nos ha sorprendido, ya sea por su jugabilidad, por los paisajes, también por las localidades que de repente llegan a cambiar, o bien, por toda la jugabilidad o eventos que llegan a suceder a lo largo de cada temporada. Por eso hoy veremos 5, a manera personal, de los mejores eventos o los más épicos que Epic Games nos ha brindado con este juego. Si bien, no fue en la temporada 4 el primer evento que se presentó en todo Fortnite, fue uno de los más impactantes, debido a que se dio a momentos simultáneos con todos los jugadores. Fue el primer evento en el cual se nos permitió ser presencia de todo el movimiento, de todo lo que estaba sucediendo al instante. Es así, como el evento del cohete fue una impactante noticia para todos los jugadores, algunos no sabían bien qué onda, yo pude presenciarlo nada más porque de casualidad de entrar al juego, pero en ese momento Fortnite todavía no hacía esa explosión como lo hizo tiempo después o intermedio a ese evento. Así que el evento del cohete es el número 5. El siguiente evento, el evento número 4, fue uno amado y odiado por igual por toda la comunidad, en especial a mí me gustó, pero a mucha raza le empezó a molestar el hecho de que solamente compraron los pases de batalla, además de los pavos, obviamente, por las skins que daban, pero las skins del lote de la temporada número 6 no fueron lo mejor para mucha gente de la comunidad, pero gracias a ella, seamos sinceros, muchos tenemos la espada de Lobuno que la verdad se ve hermosa con muchas skins. De cualquier manera, esta temporada trajo muchas cosas, por ejemplo, jugabilidad nueva, lugares frescos que visitar y que permanecieron mucho tiempo en el mismo mapa, pero también trajo un evento que al menos en lo personal me impresionó bastante, debido a que Kevin elevó la isla de Lucky Lake, convirtiéndolo en una isla flotante que se empezó a trasladar posteriormente a demás partes del mapa, además de diversión infinita al estar volando por todos lados. Como puesto número 3, está en la temporada 8, la destrucción de un lugar totalmente querido por la comunidad, pisos picados. La verdad, muchas veces ya se había pensado que pisos picados sería destruido por X o Y razón, si es que iba a ser un terremoto, si es que el meteorito iba a caer ahí al principio, si es que el rey helado iba a destruir toda la isla o principalmente estos lugares emblemáticos en el juego, pero al final terminó siendo la erupción del volcán que dio fin a la temporada número 8 y logró que reinventaran la temporada 9 con algo futurista. Como puesto número 4, la temporada número 10 fue una de las más emblemáticas para muchos de los jugadores, debido a que fue un regreso en el tiempo. Tengo que aceptar que este puesto se lo ganó más que nada por la nostalgia que nos trajo a la mayoría de los jugadores que llevábamos mucho tiempo en el juego con armas, artilugios e inclusive a muchos de los nuevos jugadores trayéndolos con experiencias que nosotros disfrutamos en esos momentos, a que ellos fueran primerizos y aún así amaran lo que nosotros jugamos. Pero de cualquier manera, también trajo a los robots, que sea como sea, fue un gran destrozo para muchos de los jugadores. El modo arena que fue una reinvención que la verdad al menos para mí fue de los mejores modos arenas que existió. Así que la temporada número 10 en general se lleva el puesto número 4. Como menciones honoríficas y claro que no pueden faltar, está el eventazo final de la temporada número 10, que mantuvo a 42 millones de personas expecteando un agujero negro que duró durante días. En ese momento no lo sabíamos, pero sería el evento de cierre de temporada que más haya durado en la historia de Fortnite. Otro gran puesto que no puede faltar es en la temporada 8. Si bien ya existían competencias sobre Fortnite, fue hasta la temporada número 8, donde podías medirte con jugadores de otras clasificaciones o bien demostrar tu superioridad en partidas buscando ser campeón y para los que llegamos o bien para los que estuvieron viendo streams de las personas que estaban en esos niveles, no me dejarán mentir las partidas o el buscar una partida de esa categoría era de minutos, inclusive de horas en los primeros días. La verdad era algo bastante insoportable el tener que estar esperando la pantalla de carga de media hora, 20 minutos, una hora, dos horas, inclusive logré ver con algunos que otros jugadores a que se juntaran más comunidad con el mismo nivel o rango que era Champions. Otro evento que tampoco puede faltar como mención es de la temporada 6, la destrucción de Kevin y cómo nos trajo una hermosa secuencia tipo el efecto mariposa en la cual muchos jugadores nos hypeamos bastante y nos trajo como legado una nueva localidad que era Lucky Lake, ahora en forma de pequeñas islas. Como puesto número 1 y aquí va a haber mucha polémica porque a algunos les habrá gustado y a algunos de plano no, es el inicio del capítulo 2 y la reinvención del juego. Al llamarla reinvención del juego me refiero a la calidad de los gráficos, a la jugabilidad, a que había muchos más formas de entretenimiento porque bien, si era algo bastante amplio el que nos dejaran jugar con pelotas de golf, con pelotas de playa, el bailar con nuestros amigos, ahora la pesca, el nadar, el andar con lanchas o X o Y actividades que de repente nos pone el juego, pues están bastante, bastante divertidos para cuando queremos jugar un poquillo más chill. Además de nuevas skins que la verdad se ven sorprendentes y la introducción de los bots que muchas personas odiaron pero otras amaron. Seamos sinceros, todos conocemos a un amigo que se sorprendió al ganar su primer partida al inicio del capítulo 2, temporada 1 y el escuchar la felicidad que tenían esas personas la verdad para mí fue lo máximo porque aunque eran bots en la mayoría o todos en realidad, pues aún así está padre que toda la comunidad haya disfrutado de la experiencia de ganar una partida. Si bien pudieron haber faltado eventos mis queridos amigos, ustedes me dirán en la caja de comentarios su propio orden o qué eventos quitarían, qué eventos pondrían, siempre con respeto mis hermanos, por favor. Y antes de despedirme dos cosas súper rápidas, la primera, no olviden aprovechar el descuento de SCOF Gaming con el código PATO que les da un 10% de descuento en todas sus compras en este Black Friday. Y también un querido y gran saludo a tres de los suscriptores que comentaron el video pasado. Un saludo muy especial a Angelito Master, al buen Devil Players y también a Axon Cifuentes. No se los olviden de seguirme en Instagram y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.